En un amplio sector de Guayaquil desprovisto de atención hospitalaria, el Seguro Social se propone construir una gran casa de salud con más de 400 camas. Incluso ya comenzó la remoción de tierras, que fue supervisada por el presidente del Consejo Directivo del IES. Guayaquil tiene a partir de hoy un nuevo hospital, así nos tome unos meses o unos años terminarlo, pero estamos tomando la decisión en el momento correcto. La obra tomará unos dos años gracias a la aprobación de un presupuesto de más de 700 millones de dólares para ampliar la prestación de salud que brinda la seguridad social ecuatoriana. La prioridad tienen los enfermos, los pacientes, nuestros afiliados, que vienen en una situación de debilidad, a que les curemos, a que les ayudemos a recuperar su equilibrio, que es su salud. La construcción se desarrollará en un lote de 16 hectáreas, donde antes se encontraba el club de afiliados del IES de Guayaquil, ubicado en las inmediaciones del sector de los ceibos. Acá no teníamos presencia pública directa en el norte de la ciudad. Hace poco se inauguró el primer centro de atención ambulatoria que atiende las 24 horas en la Marta del Roldós de Guayaquil, para atender a más de 300 mil afiliados ubicados. De esta forma no solo se antepone el interés de los afiliados por obtener un mejor y oportuno servicio de salud, sino también acelerar el acceso a otros servicios, como los préstamos quirografarios y obtención de claves. Gustavo Espinosa, Ecuador TV